Palabra, mi la vida, confío en ti, Señor, tu palabra es eterna, en ella esperaré. Sábado de la octava semana del tiempo ordinario del Evangelio según San Marcos capítulo 11 versículo del 27 al 33. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos llegaron de nuevo a Jerusalén y mientras Jesús caminaba por el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos y le preguntaron, ¿Con qué autoridad haces todo esto? ¿Quién te ha dado autoridad para actuar así? Jesús le respondió, les voy a hacer una pregunta, si me la contestan yo les diré con qué autoridad hago todo esto. ¿El bautismo de Juan era cosa de Dios o de los hombres? Contéstenme, ellos se pusieron a razonar entre sí, si le decimos que de Dios nos dirá entonces por qué no le creyeron, y si le decimos que de los hombres, pero como le tenían miedo a la multitud, pues todos consideraban a Juan como verdadero profeta, le respondieron a Jesús, no lo sabemos. Entonces Jesús le respondió, pues tampoco yo les diré con qué autoridad hago todo esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La escena de hoy es continuación de la de ayer, ante el gesto profético de Jesús expulsando a los mercaderes, cambistas del templo, las autoridades alborotadas por un gesto tan provocativo, envía una delegación a pedirle cuentas de con qué autoridad lo ha hecho. Lo que les preocupaba a los sumos sacerdotes no era si Jesús tenía o no razón en la tremenda denuncia que hizo de ellos al llamarlos bandidos. No, lo que a ellos les preocupaba era el problema del poder. Es decir, si Jesús tenía o no autoridad para les autorizar de forma insultante a los sumos sacerdotes del templo. En la deliberación para responder a Jesús, no les preocupa tampoco la sinceridad de por qué no aceptaron el mensaje de conversión de Juan Bautista. Lo que a toda costa buscan y quieren es quedar bien ante los que le oyen. Por eso Jesús no les contesta. Y Él a su vez les propone una pregunta. Jesús quiere desenmascarar la mala voluntad de los dirigentes. ¿El bautismo de Juan era cosa de Dios o de los hombres? Pues ellos no han hecho caso de la exhortación de Juan a la conversión. Tenían miedo del pueblo porque todo el mundo pensaba que Juan había sido realmente un profeta. Ellos vieron que el bautismo de Juan era una cosa humana, pero no se atreven pues tienen miedo al pueblo si contradice que había sido un profeta. En cualquier caso, ven amenazado su poder. El pasaje de hoy nos invita a no responder con violencia, sino con la sabiduría que viene de Dios. Así lo había ya pronunciado Jesús. Y cuando los lleven a los tribunales por mi causa, no tengan miedo, pues ahí se les inspirará lo que han de decir. Afrontemos con valor y alegría las dificultades que pueden venirnos por cumplir la palabra de Dios. Asumamos la misma actitud de Jesús, quien fue capaz de sustentar su palabra con la vida y fue capaz de enfrentarse a los poderes de su tiempo y de buscar nuevas alternativas, capaz de degenerar una sociedad nueva. Esta nueva sociedad pone sus bases en la defensa de la vida y en la justicia en torno a Dios. Que el Señor los bendiga. Palabra es eterna, en ella esperaré. Ni yo soy el que con vida incachable camina en la ley del Señor. Ni yo soy el que guardando sus preceptos... La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.